buenos días buenos días para todos aquí estamos nuevamente con ustedes así amanece venezuela en el canal de youtube factores de poder y también estamos a través de la radio web saludos a la gente de avilaradio online puntocom y acúcar azúcar fm punto con él estaremos por supuesto en factores de poder bajo la dirección de patricia poleo la producción de roberto betancourt en avilaradio la mío joel pantoja y en acúcar punto acúcar fm punto con el amigo ray castillo les habla ángel monagas me encuentras en twitter en perisco no en perico ya no en instagram arroba ángel monagas todo pegado mi whatsapp 04 14 6 3 1 8 1 4 1 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 quieres colaborar con este espacio lo puedes hacer a través de paypal paypal punto mes las caiga quien caiga todos los que ven este programa pueden colaborar en mejorar este programa paypal punto me es las o raya caiga quien caiga damos también las gracias a la gente de banca amiga y a la gente de cica soluciones integrales tecnológicas hoy es jueves 6 de mayo viene el día de las madres en venezuela un día bueno en venezuela y gran parte del mundo un día muy importante sobre todo porque la mujer sigue siendo el protagonista número uno de los hogares en el mundo en el mundo yo veo ayer estaban yo cerca de un supermercado o mejor dicho donde es un supermercado pero de material de oficina y veía una señora con su hijo que tiene problemas señor ya adulto muy adulto y la mujer allí cargando con su hijo ocupándose de su hijo saludos a todas las mujeres hermosas y bellas mujeres todas todas que ven este programa o lo oyen o de alguna manera tienen conocimiento de él saludos cósmicos a todos los que ven este programa yo no me escribió mi amiga de inglaterra saludos y también a la gente de la gente del canadá me dice por fin te acordaste de nosotros no es que yo me acuerdo de todo los leo yo los leo las opiniones buenas y las opiniones malas pero no puedo dilatarme en responder todos y cada uno de los planteamientos lamentablemente no por si acaso las bendiciones del padre celestial recaigan sobre todos y cada uno bueno el tema los temas en venezuela vamos a decir que el tema de colombia de las fuertes protestas en colombia ayer me reclamaba un disque seguidor o disque oyente del programa de porque no hablaba del tema de colombia claro que hablado del tema de colombia mire me quito un ojo si es mentira en las protestas de colombia tiene la mano metida nicolás maduro y el foro de sao paulo esa no es una protesta natural esa no es una protesta normal yo no evidentemente que yo estoy en contra de cualquier tipo de represión policial pero hay que ubicarse ayer veía yo un vídeo de un señor que le destruyeron su negocio su comercio es esa una protesta natural eso es esa una protesta de ciudadanos que de verdad están en contra del tema de los impuestos ahora como se mantiene un estado y en colombia miren algunos creen que colombia no ha mejorado vayan a venezuela para que vean lo que ha mejorado colombia porque los chavistas entonces hacen un alarde los chavistas en el mundo de lo que pasa en colombia pero no dicen nada de la represión en otras partes del mundo como por ejemplo venezuela yo sí creo que a duque lo he dicho varias veces le ha faltado ha fallado no ha tenido los elementos no tiene de la mejor conducción pero de allí a estar de acuerdo con lo que está pasando en contra de del estado no no yo creo que a duque hay que respaldarlo y a colombia hay que respaldarla colombia señores por dios por vida de dios colombianos abran los ojos no sigan el camino de venezuela el camino de miseria de injusticia de represión de persecución españa abrió los ojos yo aspiro y espero que colombia se superponga sus problemas resuelva sus problemas y no siga el camino de venezuela ahí está metida la mano de nicolás maduro lo han subestimado lo han subestimado y ahí están las consecuencias de lo que ocurre y de lo que pasa bueno el tema electoral en venezuela también sigue para muchos es un arreglo a soto bocha en baja voz para otro no ayer me decía un amigo que hubo una reunión en el doral de miami donde asistió la mesa de la unidad y que la mesa de la unidad va a participar en las elecciones regionales sería un error porque no pueden creer o sea ese cne a pesar de lo que digan los medios de comunicación y todo pues incluso el que nosotros dirigimos caiga quien caiga le publicamos todo y cada quien que salga su juicio creer que con ese cne va a haber unas elecciones limpias es un error es un error con estos tipos es que yo no sé por qué el hombre razón de razón tiene el dicho que dice que el hombre es el único ser que tropieza una dos tres cuatro con la misma piedra o como diría la canción tropecé dos veces con la misma piedra y siguen tropezando con la piedra noruega crea una falsa expectativa no hay posibilidades de cambio con esta gente en el poder no con ese cne no con esas fuerzas armadas que más tienen que ver para entender que ellos no negocian a menos que tengan todas las de ganar si usted me dijera que hay un cne objetivo imparcial que no sea porque eso es una burla la gente decir sociedad civil allí ninguno es sociedad civil un cne que no pertenezca ni al chavismo ni pertenezca tampoco a la oposición lo más pulcro posible si tuviéramos unas fuerzas armadas realmente policía policía constitucional pero no estas fuerzas armadas que le mataron oficiales le matan gente los usan de carne de cañón y ellos se quedan callados y se le siguen parando firme a Vladimir Padrino no 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 esa fuerza armada esa no es la fuerza armada que yo conocí esa no es la fuerza armada de la que yo formé parte para nada entonces ahí no hay ninguna condición ni ninguna posibilidad se quieren seguir haciendo ilusiones si yo creo que el problema quizás a nivel internacional ojalá la gente del gobierno de los Estados Unidos abra los ojos y también la gente de la Unión Europea abra los ojos porque además los intercedores son malos la representación de la oposición no es la mejor ni representa el sentimiento de la mayoría en Venezuela empezando por el señor Guaidó vamos con los titulares de la prensa el nacional el nacional hoy dice sumate 60% de los rectores del poder electoral están vinculados al PSUV 60% no esos dos que quedaron electos dicen que opositores están relacionados con el PSUV tienen negocios por detrás con el PSUV quien está detrás de Enrique Márquez hay un chivo que ha tenido contratos con el PSUV así que se equivocó el nacional no es el 60% el 100% de los miembros del CNE tiene negocios con el chavismo si no el chavismo no da el paso es una mentira comenzó el registro para regularización de migrantes venezolanos en Colombia cigarrillos y divisas los vendedores de cigarros de Caracas ofertan un gran número de marcas en su mayoría desconocidas a precios bajos Vicente Díaz CNE tiene la mejor representación opositora de la historia yo no sé por qué dice esto Vicente Díaz el ex rector del organismo comercial confía en la posibilidad de reconstruir una ruta electoral para cambiar la situación del país no hay se equivoca Vicente Díaz con ese CNE no hay posibilidad de reconstruir una ruta electoral es mentira es mentira y podrán ganar algunas gobernaciones disque opositores y algunas alcaldías disque opositores pero no podrán hacer nada nada seguirán a merced del SEBIN de la FAES de la represión de la presión del gobierno que ejerce el señor Maduro para muchos régimen para otros dictadura Pablo Iglesias el fracaso del profesor que quiso revolucionar la izquierda española pero bastante varilla que echó a China Emiratos Árabes Unidos y Malasia fueron exportaciones de PDVS en Madrid Venezuela inició ensayos de la segunda vacuna rusa ayer me decían de una reunión que hubo en el dólar con representantes de la mesa de la unidad repito donde estaban discutiendo el tema de las elecciones consumidores cazan ofertas en los chateos negocios familiares y emprendimientos utilizan las aplicaciones móviles para promocionar sus productos y servicios entre conocidos buscan un efecto multiplicador similar al boca a boca expertos recomiendan cuidado con timadores calzadilla asume mando del CNE este es chavista la salida pacífica vuelve a la agenda no hay salida pacífica no en este momento en Venezuela tampoco la hay armada ahora yo insisto reitero y ratifico es que además el problema empieza porque los que dicen ser la legítima representación de la oposición digan lo que quieren no jueguen con la gente díganle si nosotros queremos ir a elecciones ah bueno entonces tracen una ruta pero háganlo con garantía con pulcritud con franqueza pero es que no todo es un juego soterrado son los titulares más importantes ah bueno aquí dice no hay tregua en Colombia siguen las las protestas en Colombia y por supuesto las fuerzas armadas reprimiendo en algunos casos con razón en otros sin razón pero los chavistas quieren que nada más hablemos de eso conmigo no van a conseguir eso 7 caseríos en laras afectados por fuerte aguacero está lloviendo mucho en el occidente de Venezuela pero mucho con todo el desastre que eso requiere regalito para las madres guaras se comienza a ver en las calles el día de la mamá el día de domingo falla eléctrica afectó zonas de maracay que cuando no es maracay es caracas cuando no es caracas es barquisimeto cuando no es barquisimeto es coro cuando nunca ha dejado de ser en maracaibo todos los días se va la electricidad en el zulia todos los días se va la electricidad en la costa oriental del lago todos los días se va la electricidad no han resuelto al señor Omar Prieto le quedó grande el estado zulia final inglesa en la champion league el chelsea venció y eliminó al real madrid por dos goles a cero para ir ahora por el triunfo frente al manchester city el próximo 29 de mayo en estambul colombia sigue bajo fuertes protestas aquí hay la mano la mano del foro de sao paulo juro y no me condeno comercios reportan fallas de inventario por falta de gasoil es terrible la situación del gasoil en venezuela pero además es terrible la situación de la pandemia en venezuela que ha aumentado que ha crecido y que lamentablemente no encuentra solución porque además en los hospitales no hay nada son las notas más importantes de el diario el periódico periódico de maracay está de vuelta Olga Tañón sale aquí en una foto muy sexy Olga Tañón y en el cintillo de el periódico el diario meridiano habla de el batazo el brazo de oro perdón John Mintz lanza el tercer hit no rum de la temporada final inglesa bueno si la champion va a ser un final inglés son los titulares de la prensa impresa el diario el universal que es el otro nuevo diario de la dictadura aumenta presión contra duca en colombia tras una semana de protesta imagínense ustedes el universal por dios ocupándose del tema de la protesta de colombia yo no estoy diciendo que no la saque lo que estoy diciendo que este tema no es más importante que el hambre que la miseria que las protestas que la injusticia que está operando dentro de venezuela con el tema de la gasolina con el tema de la inflación con el tema de la pandemia pero para ellos es noticia lo que pasa en colombia y no lo que pasa en venezuela para los señores del universal Zulia es la entidad con mayor número de contagios de COVID-19 este miércoles vienen fuertes medidas en Zulia fuertes medidas en Zulia pero igual no van a dar porque cuando un organismo tiene hambre hay de cuando hay debilidad la evidentemente que esos cuerpos son más fácil de sufrir la pandemia las defensas del Zuliano y en línea general del venezolano están en el sub sótano el señor Maduro dice Nuevo CNE fue dialogado con todos los sectores de la oposición mira quizá Maduro está diciendo verdad y a lo mejor los que no nos han dicho la verdad son Julio Borges Manuel Rosales Henry Ramos Alud quizá y el propio Guaidó pero Guaidó sabe que si la oposición va a elecciones es la última pala que le echan a la tumba de Guaidó que ya está casi enterrado a pesar de sus negociadores acá en Miami Marrero y compañía Vicente Díaz dice este CNE tiene la mejor representación opositora en toda su historia cuánto le estarán pagando a este que desastre Enrique cómo me va a decir que Enrique Márquez es la mejor representación empezando que yo no sé de la noche a la mañana de dónde tiene Enrique Márquez esa capacidad para un tema electoral o el otro señor o sea no sé bueno también señala el Universal Capriles estima que Nuevo Cene es un paso para la reconstrucción política en Venezuela o sea el problema no es te van a dar una gobernación pero eso va a resolver el problema económico de Venezuela eso va a resolver el problema de la gente no es mentira Maduro para rato señores lamentablemente Henry Falcón vemos de forma positiva la designación de un nuevo Cene porque él quiere ir a elecciones con este Cene los señores de última noticia por lo menos son más descarados ya este es un periódico oficial del gobierno Maduro chamba juvenil en la mano tendida de la revolución a los jóvenes para ganar cuánto para ganar un dólar un dólar es que es que da hasta risa el diario tal cual se va con esta nota el Cene es un paso pero las condiciones será lo que motive a participar en las elecciones control del SEBIN pasa de la vicepresidencia al ministerio de relaciones interiores el SEBIN hace lo que le da la gana detiene a quien le da la gana no le hace caso a los jueces pero hay que ir a elecciones Unión Europea afirma que designación del nuevo Cene es un avance hacia elecciones creíbles pero es una contradicción de la Unión Europea porque repito si se va a elecciones entonces está muerto Guaidó o sea yo no que alguien me diga lo contrario Pedro Calzadilla será el presidente y Enrique Márquez será el vicepresidente ay Enrique Márquez ay Enrique Márquez él me decía que iba a ser candidato a gobernador son los titulares del diario tal cual seguimos con la prensa vamos a ver disculpen ustedes aquí La Nación el diario La Nación dice llega a tierra tachirense la reliquia del beato José Gregorio Hernández celebran misa en capilla del hospital San Antonio tras la llegada de reliquia del beato Tachira ante el Olso is ready siempre listo en temida altura de la paz tras una vida de servicio a los ancianos falleció la hermana Dominga Mora jóvenes desafían el caudaloso río Tachira esta es la salida que siguen encontrando los venezolanos gracias a la mala oposición y el régimen feliz mientras más se vayan para el régimen feliz pero como te quedas en un país donde no ve solución y donde la oposición dejó de ser oposición y si tenemos 23 años de dictadura es porque tenemos 23 años de mala oposición o de posición inexistente el colapso financiero ha traído consecuencias devastadoras en Falcón en Zulia en todos los estados producción de maíz en Bolívar dice el diario La Nación cae 50% en el último lustro de siembra larga fila de ciudadanos en la avenida Venezuela para ingresar al puente Simón Bolívar la realidad de Venezuela hospitales en las Américas están peligrosamente llenos advierte la organización Panamericana de la Salud familiares de desaparecidos en naufragios del Delta piden ayuda para buscarlos así fue el rescate de 22 personas en el río Táchira y aquí panel supervisor de Facebook mantiene exclusión de Donald Trump en la red social 18 días sin electricidad en Toituna no hay electricidad cuando no se va en la mañana se va en la tarde sino todo el día o se va una sola vez al día en la mañana y no viene más pretendiente celoso podría ser el autor del doble homicidio dice el diario La Nación y la OEA rechazó designación de rectores del CNE entonces la OEA dice que no la Unión Europea dice que sí ¿cómo hacemos? son los titulares más importantes del diario La Nación el carabobeño sale la declaración del señor Guaidó este supuesto CNE no forma parte de una negociación democrática pero entonces ¿qué es lo que está negociando? dime Guaidó ¿pudieres explicarme qué es lo que está haciendo este G4? Guaidó ¿qué es lo que tú estás pensando Guaidó sobre lo que está pasando con el G4 y se reúnen en Miami y se reúnen en tal y andan negociando y no vengan después mañana a decir que van a participar porque entonces tú estás out fuera fuera aunque yo creo que ya Guaidó está en Omity para the Spirit y Santi Amén es la nota más importante que trae el caraboveño bueno aquí dice que 12 milicianos resultaron heridos en accidente en el autobús yo creo que vieron la peor parte la única parte que seriamente pueden ver los milicianos no tienen ninguna preparación ni ninguna capacidad para combatir nada una gran mentira reportaron ayer también una fuerte explosión en apartamento de la Trigaleña en Valencia hospitalizaciones y muertes de adultos jóvenes por COVID-19 se dispara en las Américas bueno son algunas de las notas de el diario el caraboveño versión final del Zulia señala Zulia encabeza balances de COVID-19 con 213 contagios distribuidos en 15 de sus municipios Guaidó este supuesto CNE no forma parte de una negociación democrática miren este deo pareciera que estuviera haciendo otra señal el señor Guaidó pero chicos no hablan de pudiera haber una salida política con otro CNE con otra fuerza armada con observación seria pero no con estos payasos despiden con emotivo funeral al menor muerto en el metro de la ciudad de sur en méxico la organización panamericana de la salud instó a venezuela a cumplir compromisos para recibir vacunas dice versión final el portal de la casa factores de poder la libertad le ganó a pedro sánchez castejón conflicto en apure cuando solo importa la pregunta y la respuesta el diario el periódico del estado monagas trae tres noticias la chamba juvenil la burla de maduro a los jóvenes monagas incluida en el catálogo en el catálogo nacional de exportación minera y miembros del alba tcp felicitan a nuevos rectores del CNE no esperaba menos de el alba una creación comunistoide el periódico el titular del periódico de monagas pedro calzadilla preside el nuevo CNE bueno son algunas de las notas del periódico el monagas así es margarita señala así es margarita llegaron a venezuela los primeros 50 congeladores para vacunas contra el covid han debido llegar primero que las vacunas el pentágono rastrea un cohete chino fuera de control que regresa a la tierra comunidad internacional rechaza abusos policiales en protestas en colombia pero no rechazan no rechazan la penetración del foro de sao paulo muertes por covid en venezuela se elevan a 2208 en por la mar continúa el saneamiento ambiental marillo vive por ti en por la mar hay mucho covid mucho covid pero mucho mucho denuncia un nuevo derrame petrolero en anzuategui señala del diario así es margarita últimas noticias de el nuevo general de miami los artistas cubanos en miami estamos cansados de denunciar y que le crean al verdugo la corte por cierto falló a favor de herederos de michael jackson el desaparecido michael jackson bueno una mujer aquí hay una una noticia que ayer en las redes también fue bien comentada ella esperaba siete bebé y dio a luz nueve nueve chamos aquí aparece más de mil millones se han recuperado de chavistas condenados en estados unidos que hacer con ese dinero uno se asombra de ver la cantidad de chavistas que viven en estados unidos en la florida de verdad que uno se asombra y openheimer dice najit bukele un nuevo tipo de dictador latinoamericano pregunta si tenemos tiempo menos mal que fuimos uno de los primeros en anunciar este nuevo dictador suelo de américa central el aeropuerto de miami ofrece vacunas contra el covid-19 a pasajeros y residentes de la florida el diario el tiempo de bogotá señala en que va la reforma a la salud del congreso en venezuela que busca el régimen con el nuevo consejo nacional electoral seguir ganando tiempo seguir disfrazando la situación fiscalía judicializará a policías por tres homicidios durante el paro gobierno de colombia se reúne con altas cortes y el lunes con el comité de paro declaran la urgencia manifiesta en cali por tres meses dice el tiempo de bogotá el país de españa a nivel de américa dice la represión de las protestas sella el divorcio de duque con los jóvenes lamentablemente la estrategia del foro de sao paulo ha dado resultado y una encuesta revela que el 74% de los ciudadanos entre los 18 y 25 años tiene una imagen desfavorable del presidente le faltó a duque así es el acoso policial a las mujeres en las protestas dice raúl zurita el apocalipsis está acá en el presente este es el fin de los tiempos y aquí sale el señor maduro hace concesiones para retomar contactos con la comunidad internacional el largo adiós de pablo iglesias agente del chavismo en españa estados unidos apoya liberar las patentes de las vacunas para su uso universal señala el país de españa por aquí les traía también oye ya va se me pasó el pitazo miren lo que está pasando con los venezolanos miren lo que está pasando con los venezolanos el pitazo trae un artículo de déjenme ver si lo consigo los venezolanos están siendo víctimas de los coyotes de los coyotes mexicanos pero no consigo el artículo del pitazo lo estaba leyendo el 9 esparta dice el pitazo delincuentes destrozan sede de orquesta sinfónica Simón Bolívar también señala el pitazo de Venezuela dice quebrada la bichúa negó viviendas en el municipio Sucre del estado Trujillo jubilados de empresas básicas claman atención médica y restitución en cara bobo cámara hotelera solicita vacunas anti COVID-19 para el sector en Zulia con as detiene a un sargento por ataque armado el sargento Jonathan Chinchilla como miembro de la banda Jacob Masacre liderada por Eric Parra es uno de los delincuentes más buscados del estado Zulia por su relación con asesinatos robos y extorsiones grave la situación de el Zulia en materia delictiva déjenme ver si aquí aparece la nota que les decía aquí está asociación civil éxodo contabiliza 319 venezolanos desaparecidos entre 2020 y 2021 venezolanos se convierten en las nuevas víctimas de los coyotes para llegar a Estados Unidos lamentable vamos con yo quería que escucharan esto miren así está Prieto en el estado Zul tuvo que negociar con los presos del retén escuchen ustedes escuchen ustedes ya va m cargado de aquí del retén de cabisma que es el comisionado bueno mi hermano aquí tienen ve el comisionado López se le está haciendo entrega al comisionado Villasmil confiando en la palabra del secretario de seguridad del estado Zulia de Ricardo Lugo y del general de la SODI y de Sol 4 de la policía del estado Zulia que mañana se va a normalizar todo tanto como para que nos pasen el agua y nos pasen la comida bueno los presos y ese video lo grabó un preso del retén y miren esto que dicen las víctimas del dictador Suelo Bukelet en Salvador ni le quitamos ni le ponemos haga usted el juicio que ha traído para que trabaje aquí con gente que ha traído para que trabaje aquí con gente local es Juan Carlos Gutiérrez es un abogado de origen venezolano él trabajó como abogado de Leopoldo López allá en Venezuela y se viene a sumar al equipo de Lester Toledo y Sara Jana que han estado aquí también para una memoria para un recuerdo cuando vinieron a manipular las estadísticas del COVID ahí estaban justamente Sara Jana y Lester Toledo ahora este abogado Juan Carlos Gutiérrez viene con la encomienda específica de trabajar en la construcción de casos para atacar a los opositores así es que estamos absolutamente no así es que estamos a la a la espera de los ataques que ven y naturalmente los vamos a enfrentar o sea lo que la gente de lo que la gente de voluntad popular se queja de Maduro ellos lo están haciendo o lo empezaron a hacer en El Salvador les recuerdo también a todos ustedes vean en los interesantes videos de la gente de Ideas de Triunfo por Venezuela escuchen ustedes Ideas de Triunfo por Venezuela Ideas de Triunfo es una ventana abierta para generar las propuestas y soluciones a los problemas que afectan a nuestro pueblo venezolano presentaremos de manera ilustrada y sencilla los cambios y las políticas sociales necesarias para la construcción y desarrollo de un mejor país Ideas de Triunfo nace del premio nacional IFEDEC año 2012 pensando en Venezuela propuesta de gobierno ideal para el desarrollo y crecimiento y crecimiento de la nación este es nuestro audio número uno y te invitamos a seguirnos a partir de ahora en nuestras redes sociales Instagram Twitter y en nuestro canal de YouTube búscanos como Ideas de Triunfo donde podrás ver y escuchar todas nuestras propuestas por una mejor Venezuela Ideas de Triunfo por Venezuela Bueno señores con la gente Ideas de Triunfo bueno y les recuerdo a todos los que quieren arreglar su problema con el TPS les recuerdo a ustedes a la especialista en formas migratorias especialista en formas migratorias Lisbeth Aldana Lisbeth Aldana su teléfono acá en los Estados Unidos 551-258-9416 551-258-9416 por lo menos mi caso en nuestro caso el caso de mi familia lo está atendiendo les recuerdo también a todos ustedes caigaquiencaiga.net aquí miren este interesante artículo que dice las cochinas y sangrientas manos de Maduro están en Colombia Lenín Moreno a Duque ya también salió la columna de Darwin Chávez verdades y rumores Isabel Díaz Ayuso un fenómeno de masa forjado en dos años y dice la Unión Europea un primer paso para las elecciones creíbles del nuevo Senex es que es una contradicción una tras otra señores llegamos al final del espacio por el día de hoy saludos a la gente de avilarradionline.com y también a la gente de acucarfm.com azucarfm.com allá en Lisboa Portugal saludos a Ray y a todo el pueblo hispano que nos escucha a través de acucarfm.com y por supuesto a nuestro público predilecto el de factores del canal de YouTube factores de poder el Señor me los bendiga es suficiente por el día de hoy que la fuerza los acompañe y recuerde mañana a las 8 de la mañana hora Venezuela hora Miami estaremos nuevamente con ustedes así amanece Venezuela feliz día para todos todos 12 a todos a a a a a